Partido entonces. Y ahí vemos el resumen de lo que fue el partido justamente. En el arranque nomás, el remate por parte de Junis, apenitas desviado, cuando Colón quería ser protagonista. Llega el gol, una definición bárbara por parte de Atencio para poner las cosas 1 a 0 para Independiente. El zurdazo abajo, rasante, cuando lo estaban presionando todos, sacó el recurso para poner las cosas 1 a 0 Independiente, que era un poco más que Colón y encontró el desequilibrio allí. Habilitación por parte de Siacua para que termine definiendo González, apenas desviado. El segundo tiempo arrancaba con este remate bárbaro por parte del Chino Martínez y la contención de Tazo que se transformaría en una de las figuras del partido. Allí acomodando la pelota cuando llegaba la infracción de Castaño y Colón que buscaba de media distancia, que probaba con los remates de Gómez y ya con los ingresos de Forneri, de Aranda, de Contreras. Y aquí viene el segundo gol. Lo desacomoda muy bien Taborda, pedía falta el jugador de Colón, no hay. Gana la posición y cuando lo achica Enrico, ahí se agrandó Taborda para tirarla por arriba y poner a los 33 del segundo tiempo el 2 a 0. Partido liquidado ya a esa altura. Muy bien lo de Taborda, porque Enrico esperaba que Taborda enganche, pero se la tiró por arriba. Y aquí, apilada bárbara, 2, 3. Se la sigue llevando Millán y una descarga bárbara. O sea, un pase bochinesco para que termine definiendo González. Muy bien, primero ante la marca del central y después la recupera, insiste en el juego y define bárbaro González para poner el 3 a 0, Luquitas González, debut y gol del pibe que promete un físico bárbaro y una clase para la definición tremenda para el 3 a 0 de Independiente sobre Colón. Contundente el rojo.